Finalmente fue dejado en libertad el productor del municipio de El Ayote, acusado y procesado en Managua por portación ilegal de unas armas que nunca aparecieron aparentemente. Veamos el reporte que nos brinda José Abraham Sánchez. El brazo de la justicia es largo, puede ser sinuoso, lleno de zarzas y piedras, pero cuando se está con Dios y la verdad, la justicia siempre llega. Ayer fue dejado en libertad el campesino ganadero Santos Calonge, desde la dirección de auxilio judicial de Managua, donde permaneció más de 30 días por un delito que nunca cometió, fue trasladado por la misma policía nacional hasta su casa de habitación, El Ayote, región del Atlántico Sur. Bueno, en primer lugar yo tengo una fe inconmensurable en el creador. Creo también que aquí en Nicaragua hay justicia, creo una justicia terrenal. Y creo que hay autoridades superiores en este país que no están de acuerdo, que no avalan el proceder de funcionarios que cometen ciertas irregularidades o ciertos actos que son hasta cierto punto pecaminosos. El pecado de Santos Calonge y el de su hermano Carmelo fue encontrarse con enemigos malévolos, quienes supuestamente pagaron fuerte suma de dinero para vincularlo a cualquier delito. Y nada mejor que aprovechar el crimen del jefe policial de Boaco, Buenaventura Miranda Fitoria. Cuando nosotros tomamos un caso, nosotros investigamos. Yo lo primero que hago es investigar, y yo conozco los pormenores de este caso, desde el primer punto hasta el último punto. Y le puedo asegurar de que en esto hay una conspiración de enemigos de los señores Calonge, que han pagado grande suma de dinero para perjudicar a esta familia. Han pagado grande suma de dinero, incluso están vendiendo propiedades para seguir con esa lucha en contra de esta familia. O sea, y las autoridades no se pueden estar prestando a estas rivalidades entre familias y estar utilizando las instituciones del Estado para procesar o para acusar injustamente a un ciudadano. Hay toda una conspiración donde han participado funcionarios de la policía, donde el Ministerio Público se ha prestado a esta conspiración y a este proceso inícuo, y lo ha impulsado de una manera burda, grosera. La autoridad superior de este país quedó clara que Santos Calonge nunca portó arma ilegal, nunca fue detenido en Managua. Como decía la mentirosa acusación de la Policía Nacional y el Ministerio Público, tampoco era un criminal de alta peligrosidad para que permaneciera en un lugar de máxima seguridad. Fue sustraído de su juez natural en caso de que le hayan encontrado algún tipo de arma. Fue sustraído y fue procesado acá. De ahí todo eso es nulo. Ya dentro del proceso se alegó de que no había recaído sentencia en el término de 30 días y que por lo tanto él tenía que ser puesto en libertad. Si no lo concedía la señora juez, ya estaba interpuesto un recurso de amparo por detención ilegal. Y eso iba a seguir pues, y las irregularidades, y las ilegalidades, y el abuso contra este ciudadano se iba a seguir manifestando. Sumado a todo, la defensa demostró y la misma judicial reconoció que nunca hubo evidencia material del supuesto delito cometido ante las mentes perversas, quienes utilizaron las instituciones de este país para beneficio propio. La víctima no tiene rencor ni venganza. No siento nada porque Dios dice que hay que perdonar, que el que le hace un mal hay que hacerle un bien. No tienes rencor de todo lo que te... No tengo nada, más bien un oro por la policía, que la policía me apoye, que ya no me vuelva pues a instalar en nada. Se supo que se investiga quienes estuvieron tras la captura y falsa acusación de Santos Calonge. Aunque la familia y la víctima no podrá recuperar el tiempo perdido y los gastos económicos, queda en ellos la satisfacción de salir libre con la frente en alto, y que Dios dice, déjame a mí la venganza que yo pagaré. José Abraham Sánchez, Acción 10.